Saludos a todos mis queridos suscriptores. Hoy les traigo un tema de alta relevancia en el mundo del entretenimiento peruano que seguramente los mantendrá al borde de sus asientos. Estamos a punto de sumergirnos en la denuncia mediática que involucra a figuras conocidas como Josmery Toledo, Paolo Hurtado y Rosa Fuentes. Además de una serie de revelaciones que han sacudido los titulares en los últimos días. Prepárense para adentrarse en un drama repleto de giros inesperados, acusaciones y denuncias que están dando mucho de qué hablar. ¿Están listos para sumergirse en esta historia llena de sorpresas y revelaciones? Pues no se lo pueden perder. Rosa Fuentes y Paolo Hurtado, aún casados, han presentado una seria denuncia legal contra Josmery Toledo debido a que ésta reveló detalles de su relación secreta en el programa Amor y Fuego. Las acusaciones van más allá de una simple indiscreción, ya que acusan a Josmery Toledo de agresión psicológica hacia ellos, sus hijos y su familia. Además, la periodista de espectáculos Magali Medina expuso el contenido de la denuncia, donde se acusa a Josmery Toledo de violencia familiar, con Rosa Fuentes y Paolo Hurtado como víctimas. Se han denunciado todos mutuamente, pero, a ver, oh Dios, a ver, a ver, dice, también, juzgado de familia contra el grupo de violencia contra la mujer, a ver, dice, formulo denuncia por violencia familiar en el marco de la ley número 30364. La parte denunciada es Josmery Enid Toledo Coronel. Bueno, pero no nos dice, digamos, no tenemos más la materia de la, de la, de la, a ver, a ver, a ver, pásamelo, a ver, dice, materia violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Nada más, dice, no, 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 es una sumilla, formulo denuncia por violencia familiar y contra, y la víctima es Rosa Fuentes Saldívar, ¿no? Y la otra víctima, Paolo César Hurtado Huerta. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en este escándalo es la declaración de Magali Medina, quien enfatizó que la principal víctima en esta historia es Rosa Fuentes. Se preguntó por qué Paolo Hurtado firma esta denuncia junto a ella y destacó que él fue quien inició todo este conflicto al no poder resistirse a la tentación de una relación secreta. Bueno, yo creo que acá hay una única víctima, una única víctima. Yo entiendo a los abogados, pero creo que hay una única víctima. Acá todos están queriendo lavarse, lavarse la reputación, todos quieren quedar bien, pero la única que podría denunciarlos y a los dos más bien es Rosa Fuentes. Yo no sé por qué Paolo Hurtado firma esta denuncia junto a Rosa Fuentes. Magali Medina no dudó en expresar su opinión, considerando que Paolo Hurtado no debería hacerse la víctima en esta situación, ya que la única perjudicada en todo el escándalo es la madre de sus tres hijos, Rosa Fuentes. Me parece tremendo que Paolo Hurtado se sienta ahora también una víctima. Porque la única víctima, como yo dije, acá es Rosa. La que no sabía, suponemos, y que cuando supo, lo supo cuando tenía pocos meses de embarazo, que tuvo que irse con toda su familia al extranjero, que luego tuvo que dar a luz hace unos días atrás, y luego ver toda la avalancha de cosas que se tuvo que enterar, que mientras su todavía esposo le mandaba flores y quería recuperar el hogar que había perdido, pues seguía enamorando y diciéndole te amo y otras cosas al amante Josmery Toledo. Por otro lado, Josmery Toledo no se queda atrás y ha decidido iniciar acciones legales contra el propio Paolo Hurtado. Según el conductor Rodrigo González, la modelo tomará medidas legales por difamación y por afectar su integridad como mujer. Además, se ha mencionado que existen graves amenazas contra su vida, lo que añade un giro aún más dramático a esta historia. De buena fuente les puedo adelantar que Josmery denunciará a Paolo Hurtado por difamación y porque existen graves amenazas contra su vida e integridad como mujer. Fue vulnerada, dice el abogado de Josmery Toledo, que puede adelantar esa información, que existen graves amenazas contra su vida e integridad como mujer y que ha sido vulnerada. La situación ha generado una variedad de opiniones en el mundo del entretenimiento peruano. Gigi Mitre opinó sobre la supuesta relación de Paolo Hurtado con Josmery Toledo y sugirió que Rosa Fuentes, la esposa de Hurtado, estaba al tanto de esta relación antes de que se hiciera pública. Yo creo que Rosa sabía de la existencia de Josmery desde antes que salga el Ampay. Yo creo que Rosa efectivamente en un principio terminó con Paolo, pero también creo que pronto rápido regresaron. Y también creo que detrás de todas estas declaraciones desafortunadas de Paolo está Rosa. Yo creo que están hasta la fecha. O sea, no creo ni siquiera que han vuelto a terminar ni nada. La popular Gigi Mitre no se mordió la lengua y compartió su opinión sobre el escándalo que rodea a Paolo Hurtado y Josmery Toledo. Según Mitre, Rosa Fuentes, la esposa de Hurtado, ya sabía de la existencia de Josmery antes de que su relación secreta se hiciera pública. Yo creo que ella ya sabía. No es que sigue mintiendo, sino como ya se ha hecho público, ya tiene que haber como un contraataque. Yo creo que siempre ha sabido ella. ¿Pas por qué llamó acá a preguntar si esa era verdad y todo eso, antes de que salga el Ampay? Esta revelación plantea un enigma intrigante. Si Rosa Fuentes tenía conocimiento de la infidelidad de su esposo, ¿por qué siguió adelante con el escándalo? Gigi Mitre mantiene su postura de que Rosa Fuentes sigue siendo la víctima en esta historia, a pesar de la complejidad de la situación. Si no hubiese salido nada públicamente, ella seguía tranquila, ¿no? Así, como existía desde antes. Ese es lo que yo pienso. Igual me sigue pareciendo ella la víctima. Dice aquí. Mientras tanto, Magali Medina no se quedó atrás y presentó oficialmente la parte de la denuncia de Josmery Toledo, en el cual se destaca que Paolo Hurtado tenía actitudes machistas hacia la modelo, humillándola y tratando de minimizarla. En este caso, Josmery, pues ella ha denunciado a Paolo por maltrato psicológico. Sí, sí. Y además ha ido a tipificar esto, que está además en la ley de violencia contra la mujer y grupos vulnerables. Además, ha elevado esta denuncia ante el fiscal. Sí, ante el Ministerio Público. Así es la fiscalía de turno. La presentadora de Magali TV la firme no ocultó su sorpresa ante esta denuncia de maltrato psicológico. Aunque Josmery Toledo ha interpuesto la denuncia, Magali sugirió que la actual esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, también debería considerar presentar una denuncia, dada la angustia que ella y sus hijos han experimentado al ser expuestos públicamente debido a la infidelidad de su esposo. De verdad, a mí me parece una real conchudez de parte de ella, ¿no? Que realmente la única víctima acá es Rosa Fuentes y sus hijos. Esa es la mujer contra la que se ha ejercido todo tipo de violencia. Y esos niños también, contra esos niños también se han ejercido violencia. También, además, los niños son un grupo vulnerable que la sociedad y que la justicia debería de proteger. El informe de la denuncia también menciona que Paolo Hurtado ratificó estas agresiones verbales en el programa de Magali Medina, donde la denigró como mujer y afirmó que su relación con Josmery Toledo tenía un propósito específico relacionado con relaciones secundarias y tarifas económicas. Mismo cabe mencionar que la denunciante, que su ex enamorado ha hecho público sus agresiones verbales en programas como Magali Tevela, firme, donde en su primera entrevista la denigra como mujer con las siguientes palabras, como, yo nunca tuve una relación con Josmery, todo lo que le decía era con un propósito, solo para tener relaciones sexuales. En este emocionante episodio de la farándula peruana, hemos sido testigos de un drama en constante evolución. Josmery Toledo ha elevado una denuncia de violencia psicológica contra Paolo Hurtado, añadiendo un nuevo capítulo a esta saga mediática. La complejidad de las relaciones, las revelaciones en televisión y las opiniones de los presentadores han mantenido a todos en vilo. A pesar de esto, Gigi Mitre y Magali Medina continúan considerando a Rosa como la principal víctima en medio de este drama. Para mantenerte al día con todas las novedades de la farándula peruana y no perderte los emocionantes capítulos de estos escándalos, te animamos a suscribirte a nuestro canal. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de amantes de la farándula. Hasta la próxima queridos suscriptores.